La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días le invita a conocer el interior y los jardines del nuevo Templo de Barranquilla, Colombia, del 3 al 24 de noviembre, ingreso gratuito y no requiere reservación. Le esperamos en la Carrera 51B frente a Villa Campestre, de lunes a sábado, en horario continuo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Será una experiencia inolvidable. ¡Gracias por ver el video!